Si fuese por mí me quedo escuchando esta canción hasta las 12, pero la información nos lleva al plano internacional. Estamos hablando de unas imágenes que conmovieron a todo el mundo, generaron preocupación, que generaron alerta, que ocurrieron en un lugar como este, en un canal de televisión. Estamos hablando de lo que ocurrió en Ecuador y tenemos en línea, para que nos cuenten lo que fueron estas imágenes que estamos viendo ahí, cómo se vivió ahí adentro a Alina Manrique, que es jefa de redacción de TC Televisión Ecuador. Alina, ¿cómo te va? Buen día. Romina Saluso y José Costa te saludan. Hola, ¿cómo están Romina y José? Espero que ustedes estén bien. La verdad es que yo estoy, cada vez que veo estas imágenes, revivo esos momentos y me siento agradecida por estar viva. Creo que tuve mucha suerte. Alina, contanos, para los que nos conocemos, ¿cómo hace para llegar hasta el estudio de televisión cuántas barreras tienen que pasar para esa gente ingresar a un estudio y hacer esto que nos heló la sangre a todos? Bueno, hay una garita, no sé si el término se... Sí, sí, acá se conoce el término garita, sí. Una garita que tiene máximo dos guardias de seguridad y unas vallas o plumas para que pasen los vehículos. Entonces, el guardia de seguridad, cuando ve un vehículo conocido, levanta la pluma y lo hace. Pero esta vez, estos tipos llegaron en un vehículo y también a pie armados. Entonces, rompieron esa pluma. Ese es el primer filtro, si se quiere, que la verdad parecería algo muy fácil, pero es que un canal de televisión no está pensado ni construido como un búnker ni como un fuerte militar. Ajá, o sea, porque no debería. Ustedes supongo que tampoco tienen un millón de militares afuera. Sí, sí, sí. Claro. Ese es el primer filtro. Y el segundo es en la recepción, en la que hay una persona también. Entonces, estos tipos entraron disparando, ya cuando pasaron esta pluma que les digo, disparando a puertas, ventanas, y la sala de redacción está muy cerca de la recepción. Entonces, era posible escuchar los disparos. De la recepción a la sala de redacción hay unos cuatro metros, tres metros, es muy cerca. Y hacia el estudio, si uno sigue recto, debe haber unos siete metros, cinco metros, es el estudio principal. Entonces, ellos entraron al estudio, pero después salieron algunos de ellos a buscar gente que se había escondido, entre ellas yo, para llevarla al estudio y ver lo que ustedes vieron, estas amenazas, este despliegue de terror en vivo. Ahora, Alina, ¿cuál era el objetivo, por un lado y por el otro? ¿Cómo fue vivir de cerca, en vivo? Esto fue en vivo. ¿Cómo fue vivir esa situación? En el momento de la transmisión del noticiero, no todos estábamos ahí, porque estaban los presentadores y los camarógrafos de piso, y hay gente que está en el control master o switch, y hay gente como yo que estábamos en la redacción con los reporteros. Sin duda fue algo traumático. Ellos no tenían, respondiendo a tu primera pregunta, ellos no tenían un pedido claro. No es que decían, queremos cinco millones de dólares y salimos de aquí, o queremos la cabeza de alguien, o queremos que liberen a alguien. No pedían algo así. Más bien era como, la mafia tiene poder, el presidente no puede con nosotros, y querían que les pongan, que los micrófonen, que le pongan un micrófono para que se pueda escuchar este mensaje. Mostraron sus armas en televisión, los explosivos que tenían. ¿Cómo fue vivirlo en vivo? Yo sabía que estábamos en plena transmisión, pero no sabía que todo lo que estaba pasando allí, cuando me tenían en el piso, y luego cuando me llevaron como rehén hacia otro estudio contigo, no sabía que la gente lo estaba escuchando. Yo había escondido mi celular entre mi ropa, y claro, vibraba, y supongo que vibraba, porque todos mis amigos y familiares estaban desesperados llamando. Desesperados llamando a ustedes, claro. Está bien, pero yo decía, Dios mío, que no me llamen, porque pueden ponerse peor, porque tengo un celular aquí. Y me iban a, no sé, a disparar. Sí, estábamos en vivo. Alina, cuando tu familia ve esas imágenes, imagino que la desesperación de ellos fue tremenda. ¿Cómo reaccionaron ellos ante eso? Porque es algo que no había pasado antes nunca en Ecuador, de ese nivel de violencia, sobre todo para un canal de televisión, en vivo y ante todo el país. Sí, es algo sin precedentes en Ecuador. No solo que la preocupación de las personas que en ese momento estaban viendo la transmisión. Yo tengo dos hijos, creo que todo el mundo lo sabe, porque dije sus nombres en algún video que circula por ahí. Y uno, mi hija mayor tiene 14 años, y en ese momento estaba en el colegio. Y cuando ya salí, pensaba, ojalá que no haya visto los videos. Pero ella me contó que a esto después de las 2 de la tarde, empezó a haber como mucha confusión en su colegio, porque los papás fueron a buscar a los chicos antes. Y ella no sabía qué estaba pasando, porque los chicos de 14 años tienen acceso a redes sociales. Entonces los compañeros de ella empezaron a decir, oye, esta de aquí no es tu mamá, mírame que esta de aquí es tu mamá. Entonces ella vio lo que ustedes vieron. Imagínense lo que es para una niña de 14 años ver eso. Tengo un niño más pequeño, pero él un poco no entendió lo que estaba viendo en televisión, porque él se quedó aquí en casa con una nana y no entendía lo que estaba viendo. Pero cuando me vio, al día siguiente, me vio los moretones que tengo en el brazo y en las piernas, me preguntó, ¿eso es porque te dispararon, mamá? Y yo le dije, no, ¿dónde viste eso? Y me dijo, sí, tú hiciste las manos así para que no te disparen. O sea, es muy fuerte que un niño de 5 años no sepa, no sé, no sepa multiplicar, pero sepa cómo pedir por su vida. Es muy fuerte lo que nos está pasando como sociedad en Ecuador. Es muy grave para mí que tengamos que aprender a sobrevivir y explicarle este nivel de violencia a nuestros hijos. Alina, muchas gracias por esta comunicación. La verdad, terrible lo que vivieron, pero bueno, gracias a Dios están todos bien, ¿no? Sí, físicamente sí, pero los efectos son incalculables aún. Sin duda, sí. Fuerte abrazo y ojalá que vuelva la paz, Alina, a Ecuador y que esos chicos no queden con ningún trauma y que puedan seguir disfrutando de su mamá. Muchas gracias. Igual para ustedes. Gracias. Y ahora nos vamos a una información. Vale. Gracias. Gracias.